De inmediato estamos listos para dialogar con el economista Patricio Abadeles, director financiero del municipio de Cuenca. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Empecemos por el tema de las aglomeraciones, cómo se ha manejado este problema que se generó en los primeros días, sobre todo en la Avenido Malo y la calle Sucre, donde la gente todavía de manera tradicional se va a este lugar y obviamente provoca algunos problemas. Bienvenido. Muy buenos días, Hernán. Gracias por permitirme a través de este prestigioso medio de comunicación enlazarme con la ciudadanía y poder conversar acerca de los aspectos tan importantes y de transparencia que el municipio de Cuenca, en este caso como bien lo nombró usted, comenzamos desde el primero de enero a realizar los cobros de los diferentes impuestos, tarifas y contribuciones a la ciudadanía del cantón Cuenca. Mencionarle que justamente con el ámbito de reducir, porque históricamente ya desde el día 2 o 3 que se comenzaba los anteriores años a cobrar, realmente se podía observar una gran aglomeración, ya que el ciudadano, la población de Cuenca es muy cumplida. Incluso mencionarle que comparando con Guayaquil, que salían las noticias que en este mismo tiempo se ha recaudado alrededor de 2 millones de dólares, comentarle que en Cuenca hemos recaudado hasta el día de ayer cerca de 1 millón 700 mil dólares, a pesar de tener una población mucho menor. Entonces eso justamente indica el acontecimiento que bien señala usted y que por eso es que se han tomado varias medidas en función de las directrices de nuestro señor alcalde, ingeniero Pedro Palacios, en los cuales primeramente se comenzó a atender desde el día primero, se atienden los días sábados, los días domingos, y los días entre semana de lunes a viernes se han ampliado los horarios, en este caso de atención, desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche, ininterrumpidamente. Adicional a esto, se han determinado ya ciclos de atención, como usted puede ver en las imágenes, realmente con el distanciamiento y la vía de seguridad, porque lo que desean los, en este caso ciudadanos, es realizar y cumplir, en este caso, el pago que corresponde a los diferentes tributos. Igualmente, para ir separando la población a los más vulnerables, se ha dispuesto que la atención específica para toda persona vulnerable con discapacidad, tercera edad, sea únicamente en las ventanillas de la alcaldía municipal. Se han habilitado dos ventanillas, en los cuales se han dispuesto las separaciones, se ha dispuesto una serie de sillas y atención preferencial para que puedan, pues, con toda la tranquilidad y, sobre todo, la agilidad del caso, por las ventanillas que se han instaurado, se pueda dar esta atención, Hernán. Adicional a eso, por favor, Hernán. Le iba a consultar que, a lo mejor, faltó un poco de promoción para que la gente vaya a estos lugares, porque de los 80 sitios, 80 puntos que ustedes están promocionando, yo diría unos 60 puntos están casi vacíos o vacíos en la mayoría de los casos y se van solo a estos lugares tradicionales. ¿Han notado esto ustedes o hay otra información? Sí, justamente lo que pasa es en función de la información que vayamos manejando, de las revisiones que incluso el señor alcalde personalmente hacemos a los diferentes puntos para ir mejorando, porque, como usted sabe, también, pues, la cultura de Cuenca ha sido venir al centro. Incluso yo he conversado con muchos ciudadanos que están en la fila, les hemos entregado unas volantes, unos bolletos indicándoles los diferentes medios, las diferentes nuevas ventanillas que se han aperturado, como bien menciona usted, ya estamos llegando a los 100 puntos realmente de atención que voy a nombrarle, pero me dicen que para nosotros es un sitio tradicional. Entonces, más bien, la idea es que comencemos a generar esta socialización. No vamos a tener inmediatamente la respuesta, pero sí tenemos todas las condiciones de logística de comenzar con los medios, estar con ustedes, con las comunicaciones tan eficientes y masivas como medios de comunicación, en el cual estoy en este momento presente, para poder llegar al público. Recordemos que tenemos cerca de 131 mil predios urbanos, y realmente en este momento hemos atendido alrededor de 350 personas diariamente. Entonces, realmente tenemos todavía un ciclo bastante largo, que en este momento estamos tomando las medidas y que lo hemos venido tomando desde el año pasado. Comentarle que justamente en función de darle las facilidades, de darle este alejamiento que en este momento debemos tener por la pandemia, se ha habilitado plataformas, en este caso virtuales, para que puedan ingresar a la página web del municipio de Cuenca, en el cual tenemos Place to Place, tenemos el botón de pago del Banco del Outro, y hace unas dos semanas se firmó con una plataforma que es Cushkey, la cual acepta todas las tarjetas de débito y crédito de las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional. Eso incluso, comentarle, este momento de lo que teníamos antes, ingresos al mes que bordeaban las 300 transacciones por vía web, este momento con esta nueva incorporación de esta plataforma, llegamos a las 2.200 atenciones vía web para pagos. Entonces, esto ya nos denota que está comenzando a utilizarse estas nuevas alternativas que estamos generando, Hernán. Patricio, son 130.000 títulos de predio urbano, y ahí están incluidos los predios rurales o rústicos, o es otro número allí? No, es únicamente el predio urbano. 130.000 predios urbanos. Así es, que está levantado y que se ha venido a caudar con avalúos. Están por los 40.000, alrededor de los 40.000, Hernán. 40.000 predios rústicos. Son 1.700.000 dólares que se han recaudado hasta ahora. ¿Cuánto es el monto que ustedes esperan a recibir durante el año de estos impuestos? Bueno, nosotros hemos hecho unas estimaciones y, como usted conoce, pues se aprobó el presupuesto municipal en diálogo con el legislativo. Es de 237 millones de dólares el presupuesto general y en lo que corresponde a impuestos, el presupuesto está estimado. Entonces tuvimos una baja, una reducción, ya que justamente uno de los puntos fuertes del señor alcalde para su elección fue el regularizar las patentes. Se han hecho o se ha trabajado en la ordenanza de la parte económica, en la que, tomando en consideración todos estos efectos o estas reducciones, incluso muchos de ellos son declarativos, tenemos pues que este año en el presupuesto 2021 en impuestos tenemos estimado recaudar 33 millones de dólares, en tasas y contribuciones 24 millones de dólares, en lo que son rentas de inversiones y multas 3 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cerca de 60 millones de dólares que están planificados en este año generar la recaudación. En lo que son los meses de enero, febrero y marzo, realmente es donde tenemos ya históricamente y de forma estadística un repunte de los pagos. Hablamos de que la recaudación está alrededor, pues estimado de 8 millones de dólares mensuales. En una precisión para un poco dejar claro, Patricio, en el tema del pago de las tarjetas o con tarjetas de crédito, ¿allí se presenta algún recargo porque algunas personas dicen no es que me van a cobrar adicional algún monto? ¿Eso está estipulado o no? Bueno, como usted conoce, Hernán, está claramente determinado en la ley y nosotros actuamos lo que la ley nos indica, lo que el JOTAD, lo que el régimen tributario menciona y a nivel nacional realmente se utilizan las plataformas en los diferentes cantones, en los diferentes municipios, existe justamente por estas facilidades, por estas, en este caso, el hecho de poder participar al sistema financiero, incluso está aprobado por la superintendencia de bancos, existe un valor que está determinado en ley que se paga al momento de realizar esta transacción, Hernán. En el tema del incremento del valor con respecto al año anterior, ¿hay algún incremento o debe ser menor el valor a pagar debido a que los impuestos del año anterior fueron ocho y ahora son seis millones, si no me falla la memoria, de las OVGs, que son las obras de beneficio general? ¿Es así o hay algún recargo en algún momento que puede ser mayor al año anterior en el pago total del predio? Bueno, le comento, Hernán, algo muy importante es también, y como lo mencioné hace unos minutos, que actuamos en función de la ley y de lo que claramente dispone el manejo, el manejo, pues, de todo lo que son los avalúos, los catástrofes. Primeramente, el valor, al no ser bienio, se mantiene porque en bienio la ley claramente nos indica que debe existir una revisión. Adicionalmente a esto, como vi mencionan ustedes, las obras de beneficio general o mayormente conocidas como OVGs, la aprobación que se dio este diciembre pasado justamente fue alrededor de seis millones de dólares, mientras que la aprobación que se dio en el año 2019 para aplicación en el 2020 fueron exactamente de 10.5 millones de dólares. Entonces, ahí podemos ver que existe una disminución con referente a la aprobación de los OVGs y, por lo tanto, pues, su aplicación va a ser menor dentro de los pagos que se generen o se imputen dentro de este año 2021. Patricio, muchas gracias. Me voy tranquilo, me despido tranquilo de la entrevista porque usted me dice que ya van a encontrar soluciones para evitar el tema de las filas, sobre todo de las personas de la tercera edad y las vulnerables. Gracias, Patricio, que tenga un buen día y un feliz año. Gracias, Hernán. Igualmente, un feliz año a toda esta teleaudiencia. Sobre todo, recordarles que tenemos nuestra plataforma digital. Por favor, no necesitan acercarse. Más bien, si así lo hacen, estamos gustosos de darles el mejor servicio. Pero para evitar justamente estas aglomeraciones, también necesitamos del público, de los ciudadanos, a que utilicen estos medios. Estamos cobrando a través de las plataformas de ProduBanco, estamos cobrando a través de Servipagos, cooperativas de ahorro y crédito, Crea, Jeb, en este caso, Coperco, La Merced, por nombrales algunas, que son importantes que también se acerquen a realizar estos pagos sin necesidad de generar esta aglomeración. Muchas gracias a ustedes, a usted, a usted. Los medios de comunicación que permiten llegar hasta la ciudadanía. Bendiciones y un excelente día. Gracias a Patricio Abad, director financiero del municipio de Cuenca. Tenemos mucho más, pero desde Guayaquil. Marcelo, sigues tú. Buenos días.